Cierra los ojos y libera tus sentidos Cierra los ojos y seduce mi motivo Atreta a soñar, dejemos al destino Entrégate al amor, serás feliz conmigo Eres una princesa que en mis sueños se ha metido Juguemos al amor, locos sueños del destino Juguemos al amor como yo sueño contigo Patrices del amor que nos lleven al delirio Aroma de las flores en tu cuerpo lo respiro Tienes carita de ángel, tu cuerpo mi delirio Tus ojos toluceros que iluminan mi camino Coqueta eres bella y seduces mi sentido Cierra los ojos y entrégate conmigo Cierra los ojos y besándole al oído Sintiendo que la piel, entrégate amor mío Te quiero porque tú, atrapas mi sentido Eres una princesa que en mis sueños se ha metido Juguemos al amor, locos sueños del destino Juguemos al amor como yo sueño contigo Patrices del amor que nos lleven al delirio Aroma de las flores en tu cuerpo lo respiro Tienes carita de ángel, tu cuerpo mi delirio Tus ojos toluceros que iluminan mi camino Coqueta eres bella y seduces mi sentido ¡Gracias!